¿Qué hubo gente? Hoy, ahorita, más que nada este es un video de medio emergencia Porque me levanté tardísimo y se me olvidó todo Y la alarma, no, no, todo se pudrió Entonces aparte que no pude hacer stream Bueno, ayer, porque este video lo voy a subir mañana Que, ay, si hago, si no hago stream hoy es porque viene un tío A la casa Los que tienen PC Medio piratona, como yo Ya sabrán que es quitar las texturas para que te vaya mejor Pero, uy, la concha de su madre Miren cómo se ve esto Ejepio El diablo Eh, es que Parecen shaders piratones Eh, es que estos shaders son del kiosco, qué rollo Eh, pero Si quieren tener esta calidad Pues sáquense las texturas y ya están joyas Es más, este video lo voy a llamar Cómo tener shaders Vámonos Y ya, nada, ya todo Sí, digo, por sí Conozco mucha gente que se planea Quitar las texturas en Roblox Y esto pasa Si se las quitan Y ya, bye